El balance de los niños misioneros es similar a lo que está sucediendo en la media nacional. Hay más exceso de peso que es sobrepeso y obesidad que bajo peso. El bajo peso es muy poquito, menos de un 5%, hasta un 3% me animo a decir, pero sobrepeso y obesidad son más altos, mayores de entre un 15 y un 20% en los niños. O sea, es bastante alto teniendo en cuenta la población. Tiene que ver mucho con la dieta, me imagino, ¿no? Estamos hablando de cualquier nivel socioeconómico, por así decirlo, o estamos hablando de, o no distingue algún tipo, digamos, de nivel o clase. No distingue clase social, no distingue nivel socioeconómico, sucede en todos. Y tiene que ver un poquito con la cultura alimentaria que tenemos acá, por ahí está orientada a los farináceos, que son las harinas, arroz, ese tipo de alimentos. Y también el consumo de alimentos ultraprocesados, galletitas, alfajores, los cereales, los coloridos, son ultraprocesados que tampoco no promueven un peso saludable o un estilo de vida saludable. En promedio, un menor de edad, un niño o niña de 6 o 7 años, que es como que le da más estándar, por así decirlo, ¿qué alimentos básicos requieren su dieta? ¿Cómo sería una dieta si tendremos que aconsejarle a algún padre, familia, misionero? ¿Qué recomendarías tú? Lo que recomendaría es, son dos porciones de lácteos en el día, sí o sí, que puede ser dos tazas de leche o dos veces queso, dependiendo de lo que al niño le guste, yogur. También dos veces al día verduras y entre dos y tres veces al día frutas. Todos los días una porción de carne, que puede ser un cuarto del plato, eso podría recomendarse para un niño. Y también acompañar con lo que son los secos, podemos decir, que puede ser arroz, fideo, lenteja, arveja. Tratar de variar un poco lo que son estos productos, los blancos, arroz, fideo, tratar de variarlos con lenteja, arveja, poroto, que tienen mucha fibra y son muy beneficiosos. No juntarlos, sino digamos, o es lentejas o es fideos, o se puede mezclar. Se puede mezclar, pero la idea de variar es tratar de incorporar más legumbres a nuestra alimentación. Estamos muy orientados a la harina, al arroz, a la masa, al fideo y se deja de lado un poco la lenteja, el poroto y son alimentos rendidores y muy saludables. Justo hablando de alimentos rendidores, una persona que, digamos, no tiene todavía muchos ingresos, que ha sido mucho más afectada que otras con el tema de la crisis económica. ¿Por qué alimentos nutricionales debería optar para que no sean, digamos, muy caros? Los alimentos nutricionales para optar, por ejemplo, la leche, podría optar una persona de escasos recursos en una leche común entera en lugar de una leche maternizada. Si va a un curso de nutrición o un corcito, nosotros solemos hacer en los barrios, podemos llegar. Hay diferentes formas de preparar esa leche, la leche entera, que sea adecuada para un niño en lugar de gastar tanto en una leche maternizada. También elegir, en el caso de la leche, leche en polvo en lugar de leche líquida, cortes de carne sin grasa, los más económicos. La alimentación es la misma, pero hay que aprovechar en la selección de alimentos. A la hora de comprar fruta, aprovechar la feria franca, no comprarla en el supermercado. Y tener en cuenta otras cuestiones que no tienen directamente que ver con la compra, pero sí hace al uso de los recursos fijarse la fecha de vencimiento, si el alimento se conserva bien en la luz, ponerlo en la luz. Si se conserva bien en la oscuridad, en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo me puede durar una carne en el congelador? Esas son distintas herramientas para mejorar el uso de los recursos. Por último, hablando ahora de la tarjeta alimentaria, que ahorita ha generado el interés de muchas, muchas personas. Una familia que tenga, una familia, una madre, que tenga que ir a comprar, ¿qué alimentos tú le recomendarías que serían como que los necesarios que deba incluir dentro de esa lista? Los necesarios, leche o algún derivado lácteo, yogur, queso, frutas, verdura, carne y los cereales. En los cereales están fideo, arroz, harina, lenteja, arveja, poroto. Ese tipo de alimentos son los recomendables. Optaría elegir esa tarjeta para comprar ese tipo de alimentos y dejar un poco de lado otras opciones que tiene la tarjeta, que son hierba, sal, azúcar, también tiene gaseosa. Dejaría, trataría de seleccionar mejor, dejando de lado por ahí esos ultraprocesados, los jugos también, los juguitos en sobre. No son saludables, pero se puede comprar con la tarjeta. Tratar de optimizar la selección. Gracias.